Hola, soy Nicolás Herrera, Subgerente de Área de Estudios en Tok Tok y en este capítulo de Detox vamos a derribar mitos o algunos de los mitos que existen sobre el mercado inmobiliario en nuestro país. La plusvalía en términos reales es la ganancia de valor que tiene una propiedad. A modo de ejemplo, si ustedes compran un departamento que les costó 2.000 UF en el periodo inicial y pasan 12 meses y esa propiedad vale hoy día o en 12 meses más 2.200 UF, en general estamos hablando de una plusvalía de un 5%. Así que en la práctica podríamos decir que ese crecimiento de valor que tiene la propiedad podríamos atribuirlo a la plusvalía. Lo importante de la plusvalía cuando soy propietario es identificar efectivamente cuándo tengo que generar las mantenciones. ¿Por qué? Porque si mantengo mi casa en muy buenas condiciones el crecimiento del valor de mi propiedad probablemente sea mayor a la de las propiedades vecinas. Así que desde el punto de vista del propietario es súper importante mantener tu casa para que ese crecimiento de valor sea mayor que el resto del entorno. Por otro lado, si es que soy arrendador o arrendatario, lo importante aquí es mantener efectivamente el protocolo de mantenciones principalmente por dos factores. Primero, porque tu arrendatario va a sentirse cómodo y feliz dentro de la casa que está viviendo y en segundo lugar porque esa propiedad, además de ganar esta plusvalía que hemos estado conversando, también va a poder generar un crecimiento del arrendamiento. Principalmente porque la propiedad se va a mantener permanentemente en excelentes condiciones. Así que si eres propietario o si eres arrendador y arrendatario, mantener tu propiedad para que crezca la plusvalía, por cierto que es un elemento trascendental para crecer en términos patrimoniales con la propiedad. Finalmente, en términos de el análisis de la plusvalía, para el propietario es fundamental el hacer seguimiento, el poder revisar en la página de Tok Tok un atributo fundamental, la evolución de la plusvalía, porque nos va a garantizar en cierto modo que nuestra inversión va a tener rédito en el futuro. Y si yo soy arrendatario, por cierto que también es significativo revisar este indicador, porque en la generalidad de los casos un sector con una buena plusvalía está aparejado a un sector con excelentes calidades urbanas. Así que nos invitamos a que puedan revisar en nuestra página este indicador.